El Razer Phone fue oficialmente el primer smartphone hecho por y para gamers, llegando al mercado con características nunca antes vistas como su pantalla con una taza de refresco de 120 Hz y sus 8 GB de RAM, sin embargo, al día de hoy ya no se trata del mejor smartphone del mercado gaming, no con rivales como el Xiaomi Black Shark o el Azul Rock Phone, siendo este último el que catalogamos como el mejor de su categoría. Sin embargo, eso podría cambiar muy pronto, pues Razer ha confirmado que este año conoceremos el Razer Phone 2, por lo que podría ser el mejor smartphone del mercado para gamers, al menos hasta que conozcamos oficialmente sus especificaciones. Ha sido Chen Xiaoping, vicepresidente de Razer Global quien ha dejado en claro que el teléfono existe, y que será presentado a finales de año, esto sin dar detalles del cuándo ni de su nombre oficial, mencionando como única referencia que será un modelo basado en el Razer Phone, y que se trata de una renovación del mismo. Project Linda, todo el poder del Razer Phone en una laptop es altamente probable que este nuevo dispositivo llegue con un procesador Qualcomm Snapdragon 845, probablemente 8 GB de RAM y siga manteniendo su tasa de refresco de 120 Hz, aunque esperamos mejoras en el sistema de enfriamiento, diseño, rendimiento y batería. Es probable que el Razer Phone durante el IFA de Berlín de este año, evento que se llevará a cabo entre el viernes 31 de agosto y el miércoles 5 de septiembre. Además, el Razer Phone 2 podría llegar con Project Linda, la computadora que servirá para extender todo el poder de este teléfono en una laptop, siendo este uno de los gadgets que más nos gustó de la pasada edición del SES 2018. 18. Más información en MSN, el híbrido entre móvil y portátil perfecto para gamers, video de Zoomin.televisión, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. La gente cree que los gordos no experimentan el amor. No es cierto, Substantia Jones es la fotoactivista que está detrás del proyecto Adiposity Beach. Su lema, la gente gorda merece amor y sexo. Zoomin.televisión Transformando nuestra huella en el medio ambiente Casi 3 mil millones de personas usan sandalias en todo el mundo, pero la corta vida útil de este calzado causa estragos en nuestro planeta, en Nairobi, Kenia. Le han encontrado una solución artística al problema. Zoomin.televisión Cuando el esquí acuático se hace más grande y mejor puede que a este deporte se le haya negado la representación en los Juegos Olímpicos de 2020, pero he aquí porque merece más reconocimiento. Zoomin.televisión Un cancelar 0-0-0-57 Configuración desactivado HDHQS De lo híbrido entre móvil y portátil perfecto para gamers El híbrido entre móvil y portátil perfecto para gamers Zoomin.televisión Ver más videos, compartir, compartir, twittear, compartir correo que mirar próximamente la gente cree que los gordos no experimentan el amor No es cierto Zoomin.televisión 340 Transformando nuestra huella en el medio ambiente Zoomin.televisión 232 Cuando el esquí acuático se hace más grande y mejor Zoomin.televisión 121 Aprende a hacer tu propio rodillo para amasar pizza Zoomin.televisión 323 Lindsay Loan y Tiffany Trump de fiesta en Grecia Zoomin.televisión 041 Feliz día del rebasamiento terrestre Zoomin.televisión 1 a 8 Detrás de los instaartistas Cuerno de ramo de flores Zoomin.televisión 058 Esta recopilación de postres te hará la boca agua Zoomin.televisión 311 El hábitat de los orangutanes rojos En peligro Zoomin.televisión 1 a 1 La zona con el mejor arte urbano de Ámsterdam Zoomin.televisión 038 ¿Eliminará España algún día sus tradiciones festivas más brutales? Zoomin.televisión 1 a 9 El mejor timelapse de la luna de sangre sobre Rumanía Zoomin.televisión 050 Restos valiosos Creando algo de la nada Zoomin.televisión 240 Ciudades inteligentes Singapur Zoomin.televisión 1 a 20 Conoce a la trabajadora sexual mejor pagada de Estados Unidos Zoomin.televisión 336 De Medicina Parcours Zoomin.televisión 244 Siguiente